¡Ey! ¿Y qué pasa esto? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de tres pasos Que espero acabar hoy, no tienen miento de que vaya a acabarlo hoy Pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo en principio es ese No creo que lo vayamos a conseguir, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Tenemos aquí varias operaciones abiertas Varias operaciones que deberíamos terminar Pero para terminar pues hay que vender, hay que vender jugadores Y cuando salgan esos jugadores, pues llegaran los nuevos, ¿no? Ahora mismo tenemos 28, casi 30 millones de presupuesto Y sin más, vamos a avanzar Vamos a ver qué ocurre con estas negociaciones que tenemos abiertas De hecho, tenemos ya tres para confirmar La de Debris, la de Kepa y la de Borja Mayoral Que será de solo 3 millones Arnold sube 72 Vale, vale, bien, sí Sí, me parece bastante bien Anuncio convocatorio de selección nacional Esto, bueno No es que me importe demasiado Novedades, bastantes novedades En cuatro operaciones de venta Una oferta por Woodbar Y 16 jugadores seleccionados Por las distintas selecciones Coutinho con el 9 en Brasil ¿Qué dices? Coutinho no tiene el 9 en Brasil, ¿no? ¿O sí? Quiero pensar que no Quiero pensar que no Eh, no, no, no No estoy seguro, eh Ahora me he quedado ahí con la duda No estoy seguro Bueno Miñolet es otro jugador que va a salir De momento nada Porque no hay novedades en sus negociaciones Pero con el resto de jugadores Sí Eh, vale Este jugador va a salir del equipo Ward Eh, vamos a ver si podemos pedir un poco más 85 85% es un porcentaje alto Así que vamos a volver a intentarlo Flanagan ¿Qué pasa con Flanagan? Flanagan también va a salir Evidentemente Y también se puede aumentar un poco más Todo lo que se puede aumentar Hay que aprovecharlo Porque necesitamos Necesitamos dinero Grugic Eh, Grugic va a salir excedido Deberíamos de cambiar la cesión de un año La cesión que ¿Qué le pasa a los equipos, tío? ¿Por qué los equipos piden cesión de 6 meses todo el tiempo? No sé el por qué Vamos a ponerlo a un año evidentemente Porque quiero cederlo a un año No 6 meses Aunque bueno Podríamos cederlo 6 meses Y después otros 6 meses Y me pagan el doble, ¿no? Porque la cuota de traspaso va a ser la misma Si le ponemos un año Que si le ponemos 6 meses Así que le ponemos 6 meses Y después si eso Pues intentamos cederlo De nuevo O nos lo quedamos en el equipo ¿Quién sabe? Eh, este jugador También va a salir cedido Eh, este es de un año Perfecto Y 90, 79 No me la voy a jugar La dejamos en 90 Y aseguramos, eh A Branagan Y por último Woodbar Que ha recibido también una oferta de cesión En este caso del Dinamo de Kiev Eh, es de un año Perfecto Lo podemos aumentar esto un poco Lo vamos a dejar en 87 Listo todo el tema ventas Y el tema fichajes ¿Cómo está? Pues está Sigue igual Sigue igual realmente Podemos fichar ya a Kepa Eh, podemos fichar ya Mira, de Brigg no Lo podemos fichar por un poco Pero sí que podemos fichar a Kepa Y a Borja Eso sí Estamos a la espera De que salga Miñolet En cuanto salga Miñolet Llega Llega Kepa Eh, el tema de Brigg Eh, pues también tendríamos que esperar A que saliese alguno De los defensas del equipo Eh, más que nada Porque no nos va a llegar el dinero Eh, no por otra cosa Y Borja Pues bueno Borja realmente puede llegar En cualquier momento A Borja si no lo ficho Es, eh Pues porque bueno Pues Porque tampoco hay prisa Tampoco hay prisa Muchos me decíais Que no fuese a los partidos En modo entrenador A ver Que vamos a ir hasta que llegue A 85 de espíritu de equipo Que eso va a tardar Dos episodios Tres como muchos Eh, no va a ser eso Toda la serie así Que va a ser solo Hasta que lleguemos A 85 de espíritu de equipo Con el equipo titular Goses, Miñolet Y Ejaria Novedades Y la de Miñolet Puede ser una novedad buena Porque puede que lo vendamos ya Puede que Miñolet salga ya Asensio Bueno, bueno, bueno Asensio con la equipación de Lior Pero bueno, bueno, bueno Ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo A Marco Asensio El debut se acerca Dicen por ahí Pues sí Seguramente va a debutar En este partido El señor Marco Asensio Y Miñolet va a salir Podemos pedir un poco más No, ya no hay probabilidad Ya no hay posibilidad De que paguen más Este es el máximo Que podemos pedir 19.800.000 Por un portero Que es suplente Eh, que tiene una edad avanzada Y que tampoco es que tenga Muchísima media Yo creo que ha sido una buena venta 20 millones prácticamente Por Miñolet Yo creo que es una buena venta 29 años 80 de media Su jugador que iba a empezar A decaer en cualquier momento Yo creo que ha sido una buena venta Y ahora Con este dinero Va a llegar Kepa Y tenemos una oferta Por Haria O bueno No sé si es una oferta nueva O es una negociación Que teníamos ahí pendiente Creo que es una negociación pendiente Y vamos a ver Que Perdemos mucho Si ponemos esto Así que vamos a hacer Como antes con Grujic ¿No? Lo cedemos 6 meses Y ya después Si lo quiere otro equipo Cedido o lo que sea Pues lo volvemos a ceder Y si no Pues se queda la plantilla Y sin problemas Vale, pues ya podemos confirmar La llegada de Kepa Y de hecho También voy a confirmar La de La de Borja Vamos a fichar ya a Borja ¿Por qué vamos a esperar? ¡Hostia! Vale, 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 vale Por esto no aceptábamos Ya Ya me estaba Me estaba extrañando a mí Que tuviésemos ahí a Borja Y no lo hubiésemos fichado aún Vale Borja no está ahí Bueno, Borja No ha salido de ahí Porque tenemos el equipo lleno Tenemos el equipo lleno Va a salir Miñolet Inks también tiene que salir Tiene que salir Bogdan Ward va a salir también transferido Flanagan también Alberto Moreno Estamos a la espera de una oferta Y alguno más Bogdan también está a la espera de una oferta Igual con Inks Hay varios jugadores esperando una oferta Y el resto pues El resto pues Estamos negociándolos Así que bueno Van a salir del equipo en algún momento Y vamos a liberar esos espacios Para que lleguen Los nuevos fichajes Veis, tenemos espíritu de equipo de 81 Llegar a 85 Nos va a costar Dos partidos o tres Es que no nos va a costar más Tío No va a costar más Voy a sacar el once titular Ya lo sabéis Porque El que tiene que subir Es el once titular Si saca Robertson Pierde un par de puntos Espíritu de equipo No vamos a sacarlo Vamos a dejarlo así como está Y ya está 81 espíritu de equipo Con el equipo titular Subir a 85 Va a costar dos o tres partidos Tío Que os estabais poniendo Todos muy nerviosos Bueno, no todos Pero algunos os estabais empezando A poner muy nerviosos Con eso de que iba a hacer Los partidos en modo entrenador A ver Que tenemos 81 Que hay que subir Cuatro puntos espíritu de equipo Que eso es una mierda Y eso no vamos a tardar No vamos a tardar nada En hacerlo Eso sí Con la llegada de Debrich Pues igual hay que Volver a aumentarlo un poco Pero vaya Poco Poco No creo que vaya a variar mucho Liverpool Newcastle Contra Newcastle Recién ascendido Con Marco Asensio Que debuta con el número 8 Quizá debería haberle cambiado el número No, creo que de hecho No, no, no De hecho estuve poniendo los números Lo estáis viendo ahí Y bueno Pues Asensio el 8 Pues sí ¿Por qué no? Coutinho lleva el 10 Tiene más media Más experiencia Creo que es normal A ver, Mane Con Firmino 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 Que lo ha perdido Disparo ¿A dónde ha disparado Firmino? Bueno, Salah Salah con Asensio Asensio que la pone Mane Gol No Joder Parecía que había entrado Joder Por hecho que había entrado ese tiro A ver si es que así no se ve Pero Más o menos Te imaginas dónde está la portería Te imaginas cómo ha ido el tiro Y Y parecía que había sido un gol clarísimo Pero no, no ha sido Para nada Firmino Con Mane Coutinho Firmino No, Asensio Firmino Madre mía, qué jugada, tío Asensio está participando mucho Asensio está participando muchísimo Miller Miller que sube bastante Firmino Salah, Salah Para el portero Oye Debería caer ya el gol Mane, Mane, Mane Con Firmino Mane, gol Mane, gol Mane Mane Ha hecho la jugada prácticamente Del solo Y ha marcado gol Mane De nuevo con Firmino Firmino, gol Ya está Ya está En cuatro minutos Nos quitamos el medio Newcastle Dos a cero Y partido más que ganado Ojo, ojo Madre mía, madre mía Qué destrozo, tío Qué destrozo estamos haciendo Qué destrozo estamos haciendo, eh Uy, estamos haciendo un destrozo Con el Newcastle, tío No estaban entrando Pero de repente han entrado Tres seguidas Y nos hemos puesto Un 3 a cero Y así acaba la primera parte Doblete de Firmino Doblete de Mane, perdón Gol de Firmino Tres a cero Y de momento Victoria contundente Muy bien, muy bien Asensio también ha participado Ha participado bastante El que ha visto Al que ha visto poco Ha sido a A Coutinho A Coutinho lo he visto Lo he visto poco, eh Lo he visto poco a Coutinho Pero bueno Ya aparecerá o no Salah, Salah, Salah Salah Que se metía ahí dentro del área Y no sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Que no lo ha tirado Y se lo han quitado En fin Eh, Mane, Mane con Firmino Firmino, Firmino Que la pierde No pasa nada Porque este partido Lo tenemos más que ha ganado Salah, Salah Salah que tiraba ahí O tiraba o hacía algo Pero la ha perdido No lo sé Eh, ataca Newcastle Pero vaya, vaya Que este partido Está ganadísimo Para Para Carius Ahí en la portería Asensio para Klein 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 la pone Gol de No, no es gol Parece gol, tío Parece gol, tío En serio Parece gol de Firmino Pero no lo es Asensio dentro del área Asensio la pone para Salah Salah, gol Gol de Salah 4-0 Asistencia De barco Asensio Y partido que Hemos dominado Clarísimamente Newcastle No sé si ha llegado a tirar Una vez o dos Es No, un tiro, un tiro Un tiro ya ha sido ese de ahora Mané, Mané, Mané Dentro del área Mané, como se revuelve Mané Firmino Salah, Salah Gol de Salah 5-0 Madre mía Por favor Creo que es la mayor goleada Que he hecho en un partido de estos En modo entrenador Sin duda La mayor goleada Ya ha sido con el Liverpool En un partido En el que hemos sido Muy Muy superiores Hemos sido muy Muy superiores Al Newcastle Vamos a ver así Valoraciones por encima Firmino 8-5 Salah 8-5 Mané 8-5 6-5 Asensio Que es el mejor Después de esos tres de arriba Sabéis que no estoy haciendo cambios Por el hecho de que Quiero que suban los titulares El espíritu de equipo Y ya cuando Cuando ya tengamos El espíritu de equipo En 85 Ya si sacaré algún suplente Alguno no Haré los tres cambios Vaya Prácticamente En todos los partidos Que tengamos así Ya sabéis que después Pese a que suba el espíritu de equipo En 85 Solo tendremos un partido De modo entrenador Por episodio Que es poco Vale Que es poco Tío Es que Yo no sé Yo no sé que os haya pasado A muchos de vosotros Pero no sé Os habéis vuelto locos Flanagan se rompe Por qué se rompe Si por Flanagan Eran 7 millones y pico ¿Qué ha pasado Para que se rompa Si he dejado Porcentajes altísimos No sé cuál era el porcentaje De Flanagan ahora mismo Pero Eran porcentajes altísimos Los de todos los jugadores Pues nada Pues a jodernos La oferta de Clavan Vamos a negociarla Clavan es un jugador Que puede salir De hecho Si Clavan sale Tenemos ahí preparado Debrick para algo 81% Yo creo que es un porcentaje alto Vale 81% Deberían de Deberían de aceptar Arnold Oferta de cesión Para Arnold Interesante esto Porque Arnold No sé qué vamos a hacer con él De momento no va a salir Evidentemente De momento no va a salir Pero vamos a dejarlo preparado ¿Vale? Vamos a dejarlo preparado Para que solo tengamos que confirmar Si me animo a cederlo De momento ese jugador Evidentemente No va a salir No tengo un recambio buscado Y Y hay otras posiciones Que reforzar Tenemos los huecos Justos en el equipo Cada vez que sale un jugador Va a entrar otro No sé qué vamos a hacer Pero Pinta Pinta complicado War Siguiente jugador Que va a salir del equipo Y ahí está Ya nos quedan Tres porteros No De hecho Nos quedan dos porteros En plantilla Y que para qué va a llegar ahora Serán tres Combos land Que tendrá que salir En algún momento ¿Qué más? Grugic Grugic Lo tenemos aquí listo Para cederlo ¿Verdad? Si no me equivoco Lo tenemos listo Si puede tocar algo más Se puede tocar algo más Se puede subir un poco la cuota Así que lo intentamos ¿Qué más? Brannagan Sucesión al Lyon ¿Qué? ¿Puede avanzar más? ¿No va a avanzar más? Pues nada Brannagan se vaya a cedido al Lyon Esto es importante Porque yo no sé si los jugadores cedidos Siguen contando Dentro de estos 32 Pero yo pienso que sí Yo pienso que sí Y si cuentan Pues molesta 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 que cuenten Porque no son jugadores Que van a estar en la plantilla Y están ocupando una plaza En la plantilla Y eso es Es bastante jodido ¿Vale? No lo vamos a negar Bueno pues Seguimos esperando El tema Arnold Pues realmente Yo creo que no tenemos Ningún lateral derecho buscado No tenemos ningún recambio pensado No sé qué va a ocurrir con él Vamos a fichar A Kepa Y ahí lo tenemos Kepa Rizabalaga Nuevo jugador de la plantilla Nuevo portero Segundo portero En principio Pero seguro Que va a acabar siendo Titular de este equipo El titular ahora En principio Va a ser Karius Y bueno pues Kepa el suplente Hasta que vaya subiendo Y alcance a Karius ¿Vale? Pero Kepa ha estado fichado Para ser el titular del equipo En poco tiempo Y ahora después de esto No nos queda sitio Así que tenemos que avanzar Un día más Vamos a mirar de todas formas Un lateral derecho A ver Arnold A mí no me disgustaría Quedarme con él No me disgustaría Para nada quedarme con él Pero Tiene 72 y media Es una media flojita Y quizá un jugador Un poco mejor 75 o así Quizá sería Lo adecuado ¿No? Vamos a buscar Un jugador joven Con estas características 69 Tío ¿Por qué salen 69? ¿Por qué salen tantos? A ver 76 a A 78 Venga Vamos a ponerlo así 52 Vale Hemos reducido mucho Como veis El problema es que aquí salen centrales Sale medio centro defensivos Sale un delantero Pero ¿Cómo este tío juega De lateral derecho? Me estás vacilando A ver Berenguer también Alex Berenguer Un jugador interesante De la cantera dos Asuna Si no me equivoco Pero bueno Pasando de él Vamos a ver Laterales derechos puros Está Karsdor Cancelo lo que hemos fichado En el Madrid Paul Lirola Paul Lirola Interesante este jugador ¿Con cuántos podemos negociar Ahora mismo? Puedo negociar Solo con uno Pues no me la voy a jugar A un jugador así Poco conocido Touré del Monaco Puede ser una opción Pero quiero mirar algo más Tete Tete es un jugador Siempre interesante Aunque creo que recién Llegado al Lyon Creo que recién Llegado al Lyon Aún así Es un jugador interesante Y no cabe duda de ello Lucien Bonet Del PS United ¿Este jugador quién es? ¿Quién es ese jugador? Bueno, vamos a ver Este William va a ser el último Que mire William del Wolfsburg No me suena No me suena Vamos a hacer una oferta Por Tete Por Tete Por Touré Venga, por Tete Vamos a hacer una oferta Por Tete A ver, tiene cuota de rescisión Así que vamos a intentar Primero la cuota Pero vaya Este jugador en principio Si no acepta La cosa es que Si no acepta la cláusula No va a venir al equipo De ninguna otra forma Así que Nada Vamos a Vamos a mandar a la cláusula Y ya está Siguiente Avanzamos Avanzamos Vamos a ver Que nos separa Este final de mercado Que en principio Quiero acabar hoy Quiero acabar hoy El mercado Hay un partido Hay un partido ahí más En liga Pero tío Si avanzo un día Y me paras Pues igual no acaba hoy Así va a estar más complicado Ward se ha ido Kepa ha llegado Branagan se ha ido También como cedido Tenemos oferta Por Ogeria O novedades Mejor dicho Y una oferta Ahora sí Eso sí Por Alberto Moreno Vale, veamos esto Veamos esto Porque Alberto Moreno Es un jugador Que puede dejar Mucho dinero en el equipo Branagan sale ahí Ya despidiéndose Del equipo Al menos hasta que Regrese de la cesión Que un jugador Se vaya cedido No quiere decir Que después No vaya a volver aquí Estamos viendo Que este jugador Sí cuenta dentro De los 31 A pesar de estar cedido Y es algo que Ya me olía Pero bueno Había que confirmarlo Y aquí tenemos a Kepa Aquí tenemos a Kepa Que tiene una cláusula Bastante baja Y que esperemos Que no llegue A ningún equipo Así como el Madrid El City United El PSG A pagar esa cláusula Esperemos que no llegue En ningún momento Esta primera temporada Evidentemente No va a llegar Pero en un futuro Quién sabe Ejaria Veamos Que se puede hacer contigo Se puede subir un poco más Pues se suba un poco más Y Alberto Moreno Pues supongo que también 10 millones y medio ofrecen No tiene cláusula Así que podemos pedir más Podemos pedir bastante más Eh... Renegociar Venga Renegociamos Intentamos aumentar un poco Su precio Y todo lo que podamos sacar por él Bueno es 30 millones tenemos Para fichar a un jugador Y ahora mismo Podemos fichar a un jugador Tenemos un hueco libre En el equipo Así que podríamos Fichar a alguien ¿Quién es ese alguien? No lo sé Realmente me lo estoy pensando Porque a ver Clavan todavía no ha salido Tiene una oferta Estamos negociándolo Pero todavía no ha salido Pero Debrich A pesar de que Clavan no salga Yo creo que Debrich Es un buen jugador Yo creo que Debrich Tiene que llegar al equipo El siguiente es Borja El siguiente Confirmo que es Borja Pero Debrich Tiene que llegar Debrich es un jugador Que tenía que llegar No disponemos Del presupuesto suficiente No De hecho no dispongo De nada del presupuesto Pero van a salir jugadores ahora Va a salir Alberto Moreno parece que va a salir Clavan también va a salir Flanagan Parecía que va a salir Al final no Pero no sé Alguien más saldrá cedido Supongo Sí Hay bastantes Excesiones por aquí Así que vamos a recibir dinero Para fichar a Borja Y alguno más Espero que alguno más Pues listo Hemos fichado ahora A Debrich Que va a ser el nuevo central del equipo Y central titular Central titular Un buen central Con 82 de media Y interesante Bastante interesante Debrich Sin duda También he estado buscando A Vanjic Que era uno de los objetivos Del Liverpool Para este Para este mercado Y Otra vez Messi ganando El premio de la UEFA Tío de verdad En las dos ligas más Te lo ha ganado Messi ¿Por qué? ¿Por qué tío? De verdad Bueno Novedades con muchos jugadores Eso es bueno Eso es bueno No se ha roto ninguna negociación Perfecto Y esto de Messi Me parece bastante lamentable Vamos a ver Cuántos votos separan a Messi De Cristiano Vamos a verlo Por interés Por curiosidad Siete votos En el anterior eran Cuatro Creo ¿no? Cuatro votos creo que era Lo que separaba Ahora son siete No sé por qué No sé por qué la verdad No entiendo que Messi gane esto La verdad Está mal hecho evidentemente Bueno Tenemos aquí la negociación de Clavan 15 millones podemos sacar por él E incluso un poco más Un poco más A ver Pasa de 91 A 82 Hay un cambio bastante brusco 82 es un porcentaje alto Pero no me lo quiero jugar Tío 91 91 es imposible que falle Aunque ya os digo Que antes ha fallado Flanagan Y lo he dejado con un porcentaje muy alto No sé qué porcentaje tenía exactamente Pero Pero ha fallado con un porcentaje altísimo Seguro Eh No sé quién es este jugador ¿Quién eres? Ah Es Arnold Es Arnold Bueno Arnold todavía no sé si va a salir cedido Depende de cuánto cueste Tete Depende de si tenemos dinero Para fichar a Tete Y A ver Grugic Se puede seguir negociando con Grugic ¿Verdad? Con Grugic Ya no se puede hacer nada O lo vendo O O Mejor dicho O lo cedo O Nada O ahí se queda Grugic está ahí Plantado 756.000 Y no hay más De momento De momento No lo voy a ceder O sí Porque teníamos ahí al lateral izquierdo Eh Preparado para ficharlo Y claro El lateral izquierdo puede ser titular Milner Pasarlo A los centrocampistas Y Grugic Que salga cedido De momento nada De momento nada De Briggs sigue ahí Y aquí seguimos teniendo a este jugador Que como digo Dos cents Que por 12 millones es un buen lateral 78 de media 23 años Es un pedazo de lateral Eh También Morhan es un jugador que tiene que llegar Y Tete por último Que nos costaría 14 millones También bastante baratillo Tete Y de hecho diría que incluso más necesario Que Eh Que el señor Eh Dos cents Vamos a avanzar un día más A ver si llegamos a ese partido de Crystal Palace Y vemos ese partido de Crystal Palace Y ya en el siguiente episodio Acabamos el mercado Sí o sí Así que Del siguiente episodio Ya no pasa que Que acabe el mercado 28 de agosto No nos van a dejar de acabar el mercado nunca De verdad Eh Oferta por Bogdán Bien Gracias Novedades con Alberto Moreno Y con Ejaria Nos estamos acercando al final del mercado Quizá debemos ir pensando En Dejar de aumentar Eh Las cuotas de traspaso Y empezar a vender jugadores ya A ver Ejaria ¿Te puedo seguir tocando? ¿No te puedo seguir tocando? Pues Ejaria Sale ya cedido Vale Ejaria se va cedido al Hamburgo Y ahora Alberto Moreno Bueno y Bogdán Bogdán también tiene una oferta De 6 millones 6 millones y medio Bastante caro este jugador ¿No? Para Para lo que es 73 de media Con 30 años Y me van a pagar 7 millones y medio Por él 6 millones y medio Perdón Me parece que algo falla aquí A mi me da igual Cuanto más me pague mejor Pero Creo que algo está fallando 90% de De que Acepten esto Así que ahí Lo vamos a mandar Alberto Moreno Seguimos teniendo 32 jugadores en plantilla Si no sale nadie No podemos fichar Bogdán está ahí a punto de salir Alberto Moreno también Y Clavan también Vamos a avanzar un día más Y lo vamos a dejar justo aquí Porque llevamos ya Prácticamente 22 minutos Y tampoco hay que alargar esto Demasiado Último día De este De este mercado De este vídeo Y de todo Ejaria se ha ido Y tenemos novedades ¿Verdad? ¿No hay novedades? ¿Y qué pasa con Clavan? ¿Qué ha pasado con Clavan? Y con todos estos Sigue esperando Pues Pues nada Pues sigue esperando Pues seguimos esperando Ejaria está ya ahí Como cedido Grujic está a la espera De que lo cedamos O no Pero vaya Tiene pinta de que Lo mejor para Grujic Es salir cedido De hecho voy a mirar un momento De hecho Grujic Debería salir cedido Aunque se quede Miller Aunque Miller Se quede como centrocampista Aunque Miller Se quede como lateral Mejor dicho Porque tenemos aquí A los tres centrocampistas titulares Tenemos a Kahn y Henderson Que son suplentes Kahn, Henderson Y Wijnaldum Jugadores de bandas Oxlade, Chamberlain Y Markovic Y delanteros Turric Es que Grujic Tiene que salir cedido No sé qué estoy haciendo Grujic Tiene que salir cedido Sí o sí Es un jugador que me gusta Es un jugador al que me gustaría Cuidar y darle minutos Pero ahora mismo Creo que lo mejor Es que salga cedido Ahora mismo Creo que lo mejor Es que salga cedido Vale pues Quedan algunos jugadores Por salir cedidos Woodward por ejemplo Alberto Monero Tiene que salir del equipo también Y Bogdan También tiene que salir del equipo Ings Todavía no ha recibido oferta Tiene que salir del equipo Flanagan Se ha robado las negociaciones No sé qué porcentaje Tendría lo de Flanagan Pero tendría un porcentaje Muy alto Porque Eso es lo que estoy dejando Más o menos Solan Que está a la espera De una cesión Y bueno Que Pai de Brig Que son los nuevos jugadores Y que debutarán Seguramente ya En el siguiente episodio Vamos a ver qué es lo que ocurre Si pongo a De Brig Como titular En qué afecta El espíritu de equipo Que por cierto Veis que estaba en 81 Ya está en 82 Es que tampoco Tampoco es que vaya a costar Mucho subirlo ¿Y qué pasa si ponemos a De Brig? Pasa que baja De 82 a 81 Bueno Bueno Es lo que hay A ver Tampoco puedo decir Qué queréis que diga Os ha bajado Pues habrá que subirlo Habrá que subirlo otra vez Cuatro puntos Había que subirlo antes tres Ahora hay que subirlo otra vez cuatro No pasa nada Porque no van a ser muchos partidos Y ya está A partir del quinto episodio Sexto Ya será todos los partidos saltando Menos uno Que haremos en modo entrenador Ya lo sabéis En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós